El 5 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena, que tiene como objetivo rendir tributo a las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas, ya que históricamente han experimentado discriminación, pobreza y violencia. Para profundizar en el tema, en Chilanga realizaron una capacitación con mujeres. Este día, 5 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y que es el lugar más propicio para conmemorarlo, como es la ciudad de Chilanga. Sabemos bien que Chilanga es una comunidad de origen lenca, donde está muy arraigada la cultura y tenemos muchas mujeres que pertenecen a ese origen, como también nosotros. Pero como que es de los municipios que un poco más se ha conservado la cultura lenca. La directora de la Biblioteca Pública de San Francisco Gotera y una representante de ISDEMU profundizaron en la temática con mujeres líderes y jóvenes estudiantes de Chilanga, dando a conocer los retos a los que se enfrentan actualmente las mujeres indígenas, la poca representación que han tenido en la toma de decisiones en todos los niveles y la importancia de mantener vivas las raíces. En el 1782 fue muerta una luchadora indígena peruana que se llamaba Bartolina Siza. Entonces, la Organización de Estados Americanos y a través también de otras organizaciones de mujeres indígenas en Ecuador dieron en que se conmemorara en honor a Bartolina Siza este día como el Día Internacional de la Mujer Indígena, ya que ella fue una mujer luchadora en contra de la conquista española, por la cual la mataron y no solamente una muerte así común, sino que fue descuartizada, igual que su esposo. Por eso es que este día se está conmemorando en honor a esta mujer valiente, el Día de la Mujer Indígena. Doña Martita Vázquez recuerda con nostalgia las luchas vividas por mantener entre la comunidad las tradiciones y costumbres que han sido promovidas en diferentes partes del país. En varias ocasiones viajó a la capital para representar a Chilanga junto a otros líderes y asegura que es importante que las luchas continúen para que no se sigan perdiendo las raíces. Que no se pierdan, porque hay gente, de esos señores ya murieron varios, ya desde entonces ya no es lo mismo, ya quedaron más o menos, pero ya no es, pero cuando se iba allá se reunía bastante gente. ¿Todo ha cambiado? Sí, porque allá llegaban de varias partes y cada quien llevaba sus cosas, ya decidían que cada pueblo llevaba sus costumbres. Actualmente se calcula que solo en Latinoamérica existen alrededor de 522 pueblos indígenas y que en total la población sumaría a 42 millones de personas. De ese número, el 59% son mujeres, más de la mitad. Sin embargo, son el sector más oprimido tanto en la sociedad tribal como en la sociedad en general, por lo que las luchas deben de continuar. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.